Yo soy el señor Lucencia, soy el presidente de la Policía Local de Cristóbal y hemos preparado la planificación anual que tenemos en la Policía Local que es lo que va a ser una charla en el instituto de internet, consumo de alcohol, consumo de drogas, etc. Pero la primera charla que nos queremos decir, que era más interesante, es esta. Ya la charla pasada, hemos estado en el mundo alcalá y la verdad que fue un gran descubrimiento de tantas materias que ustedes manejan, tantas materias que nosotros manejamos y que no nos ponemos de acuerdo. En el sentido de que utilizamos internet como aquí era cualquier cosa y no es así. Ahora el oficial Venancio y el agente Jacobo se lo explicaron detalladamente. Dos cosas, supieron que 6 de izquierda, 30, con control, con nación, se preguntan cualquier duda que tengáis. Y no importa que lo parezca, pregunté cualquier duda que tengáis. El único que nosotros tenemos que aclararles, aclararles algunas cosas en el uso de internet. Al final pondremos información de ustedes por el correo de la Policía, el correo de la Policía, cualquier de esas herramientas que tengamos para trabajar, por si ustedes tienen alguna inquietud o algo que comentar, lo hagan también en tu compañía. ¿De acuerdo? Venga, buenos días a todos y espero que las charlas sean robillosas. Y eso, vamos a votarlo para que les diga el correo de la Policía. ¿De acuerdo? Sí, 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 sí. Sí. Continuamos. Redes sociales, conceptos. Redes sociales. ¿Hay un beso, no? Enfai, 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 enfai... Redes sociales, una estructura o de comunidad social virtual, donde las personas indican información y establecen. Ah, instales y relaciones sensuales. Bien. ¡No! Bien. A ver. A ver. ¡No! Entonces lo que sucede son esta posición. ¿Es en uno de internet? ¡No! Muy bien. ¿Esta? ¡Sí! ¡Sí! ¡No vale! Bien.